muy bonita tarde amigos residentes yo soy Rodrigo Moreno y estamos en esta ocasión muy bien acompañados por Paola Izquierdo que ella es una maravillosa actriz y no solo eso también es eh productora y directora de algunas montón de cosas puestas en escena y teatro y demás que haces ¿Cómo estás amiga? Bien muchísimas gracias Rodrigo por la invitación por el espacio encantada de estar acá. Y nosotros encantados de que traigas cosas más cosas nuevas a al gusto del público y por acá también tenemos algo eh sensacional de los que de lo que nos quieres platicar en foro Shakespeare ¿Verdad? Sí sí pues estamos a punto de estrenar justo salimos de de ensayo por eso aquí el el maquillaje ya casi no se le ven los tonos azulados pero están de uno de los personajes recién acabamos ensayo y bueno está la lluvia aquí tremenda entonces mejor nos nos esperamos un ratito por acá en vez de tratar de llegar a un lado. Es una obra eh muy divertida cada una de las cuatro obras son muy contrastantes entre ellas y son son cuatro obras cortas y están hechos todos los personajes en once personajes por el mismo elenco cuatro actores haciendo once personajes diferentes. Ok eh la 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 obra o la puesta en escena se llama aquí todo se sabe. Así es sí. Ok digo vamos a poner en contexto a la gente para que sepan qué es lo que les espera yendo al foro Shakespeare ¿No? El eh la primera obra se llama meollo grande y es de una familia a la que en pleno día festivo feriado se les muere una ti y tienen que solucionar qué demonios van a hacer un día feriado donde todo está cerrado con la ti. Luego la siguiente son dos ex compañeros de la prepa y así que se encuentran años después a uno le va eh mejor que al otro y ahí sacan sus trapitos al sol de sus reclamos pasados en la vida. Luego la siguiente esa se llama redención la siguiente que se llama salvador profeta es una locura una locura es una consulta psiquiátrica de de un muchacho que justamente se siente salvador profeta y la última es una familia atípica bueno van a formar una familia atípica es muy muy divertido esa última a mí me encanta me me parece muy muy gracioso y me parece muy importante en esta en esta época de la vida y es una es una sola pieza pero que en la primera etapa en la primera obra como es de los cincuenta está en bolero la segunda como es de los ochentas está en funk la tercera es como de los dos miles y entonces como un punchis y la última si están en la última es un reggaetón y luego cierra con un jazz entonces es la misma pieza pero en distintos ritmos musicales ok hay en dos de las músicas en dos de los momentos tocamos instrumentos sobre la digo hay una cinta base pues que no tienen los instrumentos y entonces sobre esa tocamos con los nuestros y hay otra parte donde nada más nada más le echamos ahí por gorito ok oye cuéntame un poquito más acerca de de dónde sale toda esta producción porque no son sólo los cuatro actores sino que hay mucha más gente involucrada claro claro nombre es un equipo inmenso se llama la fundación fundación davar ellos es creo que la novena vez que hacen este este concepto de las cuatro obras al principio eran cuatro obras con cuatro elencos y cuatro personas en la dirección ahora es una sola directora siguen siendo diferentes autores de todas las obras y ahora es el mismo elenco es hacen un bueno ahora creo que ya fueron los o sea los amaturgos como los que son de casa pues pero ha habido veces que hacen como un concurso de la amaturgia de dentro de la comunidad judía de temas judíos y esas son las obras que se presentan y davar tiene pues nueve años haciendo esto ahora las las temáticas están relacionadas por supuesto con la universalidad de las personas no son temáticas exclusivas para para una comunidad aunque todo sucede adentro de la comunidad por supuesto pero las todas las temáticas son desde luego humanas que nos atañen a a todas las personas y eso es lo divertido yo creo podernos despejar en distintas culturas y saber que pues somos lo mismo oye paola este obedece a algún género literario teatral o todas son diferentes cosas son diferentes géneros dos son comedia una es farsa y la otra es un melo grado ok ok es diversión asegurada sí 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 sin duda sin duda y el elenco es padrísimo la dirección es padrísima la directora es daniela parra los autores de las obras son pepe apo hubo jofe jacobo levy y la los actores son mariel romo misha arias de la cantoya erwin beitia y tu servidora qué buena memoria tiene maravilloso cómo te acuerdas de todo qué sensacional oye paola ayúdanos por favor a decirnos qué día está a partir de qué día van a estar ya dando funciones durante cuánto tiempo si es adecuado llevar a cualquier miembro de la familia dinos por favor porque ya sabes en fuera shakespeare son son muy abiertos no entonces todo puede pasar ahí pero no puede pasar es para toda la familia no hay nada que que o sea ninguna acción y ninguna ninguna palabrota en la obra es perfectamente apta para toda la familia se habla de familias diversas que algunas personas no les no les es cómodo el tema pero yo creo que es un tema que para todas las personas debería ser común y necesario y urgente pero bueno lo lo digo por si alguien dice me lo me lo prefiero ahorrar que bueno que no venga pero no hay nada o sea todo es familiar pues ok muy bien y el horario es las ocho a la noche de los miércoles a partir de este miércoles doce y hasta diciembre ok a partir del doce de octubre a las ocho o ocho treinta creo que es ocho treinta no la la función empieza ocho treinta a partir del doce de octubre y hasta el catorce de diciembre o sea eso no quiere decir que se esperen hasta la última función que que vengan lo antes posible oye y dónde se pueden adquirir los boletos ay perdóname rodrigo que dónde se pueden adquirir los boletos los boletos en la taquilla y el shakespeare tiene su propia sistema de boletería entonces entran a la página de shakespeare y encontrarán la liga que los lleva a la página de compra de boletos ok que es foro shakespeare.com ¿verdad? muy bien no he dicho dónde está el foro shakespeare ¿verdad? es en el foro principal del foro shakespeare o sea el grandote y el foro shakespeare está en la colonia de Condesa en Zamora 7 muy fácilmente padrísimo muy bien pues paola te agradecemos muchísimo que nos traigas esta esta puesta en escena y pues que no solo venga esta que vengan muchísimas más y para mí es un gusto saludarte siempre muchísimas gracias Rodrigo gracias nuevamente por la invitación sería posible que veniera el público un saludo a todo tu auditorio muchísimas gracias que tengas bonita tarde por acá los invitamos a todos bye bye no no no